Muchas gracias, con su permiso, saludo a mis compañeras y a mis compañeros diputados y nuevamente pues agradeciéndole a los ponentes que asisten a este Parlamento abierto pues que nos compartan su visión. Mucho se ha comentado ya por muchas voces que justamente este proyecto de reforma de alguna manera pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión y que el mensaje que se lanza desde nuestro país pues es justamente un mensaje que podría inhibir la inversión. Hay voces que incluso dicen que el simple hecho de haber presentado esta reforma como está ya es un inhibidor a la inversión. Y por otro lado, que ya se comentó también aquí lo que tiene que ver con el darle toda la, digamos, pues la rectoría del sector eléctrico una empresa que juegue en el mercado, que es juez y parte y desaparecer todos los organismos reguladores como es la CRE y mi pregunta va justamente nuevamente para el presidente de Canasintra una institución que representa, pues ya lo dijo su presidente más de 50 mil empresas principalmente micro, pequeñas y medianas ¿Cómo podría inhibir la inversión este proyecto de reforma? Y si ustedes lo tienen realmente cuantificado y por otra parte, si este proyecto de reforma realmente está en contra de la competitividad en nuestro país ¿Cómo podría impactar en la competitividad de las empresas que ustedes representan? ¿Y qué impacto podría tener, digamos, en los costos de la industria? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Manuel Herrera por el planteamiento le damos en consecuencia, le uso la palabra y no castellanos para responder cinco minutos Gracias, diputado. Un gusto saludarte en este foro Miren, lo que se estima que se tiene invertido en el sector eléctrico por parte privada son 44 mil millones de dólares Esto sería lo que está, la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa en sus términos y yo creo que no nos debiera extrañar que hubiera no los miles de amparos que se presentaron sino muchos más, muchos paneles de controversia y la molestia de nuestros socios comerciales como ya se explicó hoy en el foro que tuvimos en la mañana Por otro lado, está muy claro la electricidad que se genera en el país únicamente va a suministro básico, a lo que es residencias una cuarta parte, vamos a números cerrados Las otras tres cuartas partes las consumen empresas ya sea de servicios comercial, de industria, etc. Y alrededor del 50% del total es justamente consumido por micro, pequeños y medianas empresas de aprobarse nuevamente en sus términos esta iniciativa se ha calculado que la electricidad nos pudiera costar un 35% más aproximadamente ¿Y quién pagaría eso? Dirían ustedes, bueno, que los absorban porque en alguna ponencia se habló sobre debieran de tener utilidades las utilidades justas o algo así nuevamente, ¿qué es justo? ¿cuál es el debiera? pues eso depende de cada quien pero lo que sí es claro es que la planta productiva nacional vende en competencia con muchísimos países México tiene firmados tratados con más de 40 países y si alguno de ellos llega a producir un bien o servicio a menor precio del que nosotros lo podemos dar con estos costos de energía pues simplemente nos van a desplazar ¿y qué problema hay con que nos desplacen? ¿quién le va a dar trabajo a los mexicanos? si eso va a venir de fuera ¿cómo vamos a mantener los empleos? ¿cómo va la gente a llevar el ingreso a su casa? eso es lo que no se ponen a veces a proyectar del efecto que puede tener por supuesto que vamos a absorber una parte de ese 35% pero otra parte la asumirán los consumidores mexicanos ¿habrá un impacto inflacionario? por supuesto ya hay sendos estudios estudios de consultoras nacionales y extranjeras que así lo indican y que además la lógica nos marca si me va a subir un insumo básico que es de uso generalizado para toda la industria comercio, servicios, hoteles pues evidentemente los precios de estos van a subir si yo tengo un hotel pues voy a subir el precio del cuarto si vendo elotes pues voy a subir el precio de los elotes no hay manera de que esto no se refleje lo que aquí se apruebe tendrá un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos que por cierto ya están muy molestos porque ya no les alcanza con los aumentos inflacionarios que estamos teniendo de fin de año entonces yo creo que hay que tomar con mucha seriedad lo que se vaya a hacer estamos saliendo de una crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y reitero toda la ayuda posible para poder reactivarnos es necesaria no importa el capital ya no tiene nacionalidades se mueve con la velocidad de una tecla en una computadora y si produce empleos en nuestro país debe de ser protegido al amparo de las leyes y los tratados internacionales que tenemos